Quiero invitarlos a que entremos en materia futbolística puntualmente en las copas regionales de clubes campeones de nivel senior 45 y también 50 años, específicamente los años dorados, que es la competencia más longeva que está engrosando el distinto abanico o el distinto repertorio que tiene deparado ANFA regional para los distintos futbolistas de nuestra zona. El pasado domingo 1 de diciembre a las 17 horas se dio inicio al partido de ida, la primera patita de la gran final regional en categoría senior 45. El programa anterior vimos como Unión Colbún de la Asociación Linares dejó fuera de carrera a su similar del conjunto de pedales de la Asociación Villalegre en lo que fue la final de la zona sur del Maule. Ahora Unión Colbún viajó hasta Curicó, se enfrentó al local 21 de mayo, elenco que se impuso por 2 a 0, o sea que pegó el primer y más fuerte combo de cara a la revancha, que lo más seguro es que se esté jugando este fin de semana. Me imagino que el día sábado como es lo tradicional, lo que acostumbraba a jugar el conjunto de la zona lacustre, probablemente el día sábado a eso de las 20 horas y como programa haremos todo el esfuerzo humano y técnicamente posible para estar ahí para el próximo miércoles mostrarles lo que fue el desenlace de esta llave. Repito que se impuso en la ida el conjunto de 21 de mayo a Unión Colbún por 2 a 0, así que tiene la vara bastante alta, una muy dura tarea por sacar adelante el conjunto de la Asociación Linares. Y en lo que respecta al torneo regional de los años dorados mayores de 50 años, también tenemos definiciones porque entre el sábado y domingo pasados se llevaron a efecto las distintas revanchas tanto por el norte como por el sur de los cuartos de final. Ya tenemos a los 4 semifinalistas por el norte, lo mismo por el sur. Contarles que por el extremo norte del Maule, el primero en clasificar a semifinales fue el Deportivo Colín de la Comuna de Maule, que igualó 1 a 1 ante el 21 de mayo de la Villa San Agustín. Pero en la ida había ganado por 2 a 1 el conjunto de Maule, así que se instala con propiedad ya en la instancia de los 4 mejores. Otro equipo es Relámpago de la Asociación Talca, que dejó al margen hasta Buruaga de la Villa San Agustín. En la revanche se registró un triunfo por 1 a 0 en favor de Relámpago, hubo que definir desde lanzamientos penales. Y en esa instancia se impuso por 4 a 3 el equipo de Relámpago, así que ahí tenemos dos clasificados. El tercero viene a ser el Deportivo Oriente de la Asociación Talca, que goleó por 4 a 0 y eliminó a Pangue Arriba de San Rafael. Y el último clasificado es el 21 de mayo de Curicó. Vaya lo que son las cosas y lo bien que lo está haciendo en el concierto regional, porque ya tiene a los 50 entre los 4 mejores del norte el conjunto de 21 de mayo. Y en la serie 45 su conjunto está peleando y con gran chance de ser el nuevo monarca, luego de vencer por 2 a 0 a Unión Colbún. 21 de mayo que empató 0 a 0 con Unión Independencia de la Villa San Agustín. Y en la ida habían igualado 3 a 3, así que aquellos 3 goles de visita le permitió al conjunto curicano acceder a instancias de semifinales. Entonces Colín, Relámpago, Deportivo Oriente y 21 de mayo los 4 semifinalistas de la Copa Años Dorados por la zona norte del Maule. Mientras que por el sur el primer clasificado fue el equipo de Unión Colo Colo de la Asociación Villa Alegre, que igualó 1 a 1 con Caupolicán de Cauquenes. Mismo resultado se había registrado en la ida. Así que hubo que ir a los lanzamientos penales, donde por 3 a 2 se impuso el equipo de la Asociación Villa Alegre. Así que felicitaciones a todo el sector de Santelena, allá en la comuna de Niervas Buenas y a este buen conjunto de Unión Colo Colo, que también ha tenido un tanto de fortuna porque clasificó en primera instancia como mejor perdedor y luego ha ido trepando ya con algunos triunfos, algunos empates. Y hoy está ubicado entre los 4 mejores de la parte sur del Maule. Donde también está el buen elenco de Juventud Villa Alegre de la Asociación Abate Molina, que en la ida igualó 1 a 1 con Estrella del Sur. Y en la revanche, que se jugó el domingo pasado en Villa Alegre, igualó 0 a 0. También está entre los 4 mejores Unión San Luis de la Asociación Linares, que viajó hasta Parral y goleó por 3 a 0 al elenco de Cruz Roja. Y por último, otro equipo de la Asociación Linares, me refiero a Hospital, que fue hasta Constitución y por la cuenta mínima doblegó al equipo de Unión Atlético. Entonces, el repaso, Juventud Villa Alegre, Unión San Luis, Hospital, ambos de Linares, y enseguida Unión Colo Colo de la Asociación Villa Alegre, los 4 clasificados a las semifinales de la Copa de Clubes Campeones en categoría Años Dorados. Ahora, Anfa Regional debía efectuar el sorteo de las parejas y dependiendo del puntaje de cada uno, se veía quién comenzaba jugando como local en fecha y hora por definir, pero nos imaginamos que eso va a estar aconteciendo a partir de este fin de semana entre sábado y domingo. Aquello entonces, amigos y amigas, lo que tenía relación con las Copas de Clubes Campeones en 45 y en 50 años. Y pasamos a ver el tema ahora de la Liguilla 2013 en la Asociación Abate Molina de Villa Alegre. No sé si afortunada o lamentablemente no tuvimos el domingo recién pasado cámara disponible para estar cubriendo lo que fueron todos los pormenores en el estadio municipal. Se disputó la segunda fecha de esta liguilla. Ya en el programa anterior conocimos gran parte de lo que fue la fecha inaugural de esta instancia decisiva que está vislumbrando, que está dilucidando, mejor dicho, al mejor elenco de cada categoría que va a acompañar al campeón a las respectivas Copas de Clubes Campeones en la temporada venidera, me refiero al 2014. Decía, no sé si para bien o para mal, porque al cabo de los partidos, cuatro partidos que fueron todos de muy buen nivel, muy disputados, hubo bastantes goles, no hubo penales a través de los cuales dirimir, a diferencia de la primera fecha. Después de los partidos vino una bataola, una gresca de proporciones que involucró a la barra de dos clubes, luego voy a entrar en aquello, pero lamentablemente hay que informarlo, lamentablemente hay que contarlo con el objetivo de sensibilizar un poco más a la gente, a los fanáticos específicamente del fútbol en la comuna de Villalegre, algunos que van con la intención de divertirse, de compartir, incluso van en familia, con niños, había mucha presencia de pequeñitos, tanto hombres como mujeres, y se genera una riña realmente de proporciones que generó mucho pánico, porque fueron muchos los involucrados, pero bueno, luego voy a hablar de aquello y con el respectivo, entre comillas, tirón de orejas para los clubes, para los dirigentes responsables, los directamente involucrados en aquello. Quiero primero pedir las disculpas de rigor del caso, porque en la edición pasada de Pasión por el Deporte, por un tema puntualmente técnico, algunos problemas ocurridos acá en los estudios de nuestro Canal 30 en la comuna de San Javier, tuvimos que dejar al margen lo que fue el partido en serio honor entre Juventud Villalegre y Luis Gutiérrez. Un muy buen confronto que había terminado o igualado 2 a 2, de hecho después hubo lanzamientos penales, hicimos el trabajo en terreno, después las entrevistas de rigor en zona mixta, ahí rumbo a Camarines, conversamos con dos jugadores por cada equipo, y lo cierto es que el miércoles a la hora del programa no pasamos las imágenes, recibimos muchos reclamos, y así como en alguna oportunidad hemos agradecido por vuestros buenos comentarios, hoy en día debemos acusar recibo de algunas quejas, de algunas molestias, de correos electrónicos, también algunas denuncias que nos han hecho a través de Facebook, por lo que fue esta omisión involuntaria, pero por la cual como conductor, como rostro, como responsable directo de este programa, doy la cara en este caso y pido las disculpas del caso, también extendiendo el compromiso de que aquello ojalá no vuelva a ocurrir en el futuro, en ningún programa por supuesto, y tenía una deuda pendiente con el buen defensor del conjunto de Luis Gutiérrez, Marco Sepúlveda, que marcó un golazo en aquella oportunidad, y también tenía un tema delicado porque una familiar, un sobrinito, un familiar lo estaba pasando muy mal en el tema de salud, él está aquejado a raíz de una severa quemadura que lo está afectando y que lo mantiene internado en el Hospital Ezequiel González Cortés, específicamente en la comuna de Santiago, así que quiero enviar un saludo muy afectuoso, un abrazo con mucha fuerza, con mucho ánimo para él, para toda su familia, y puntualmente para la mamá de Jean-Pierre Saez, me refiero a Javiera Astudillo, así que como programa, enviar muchas buenas vibras para que salgan adelante lo más pronto posible. Así que, hechas extendidas las disculpas del caso, quiero que empecemos a un poco repasar, a desmembrar, ¿verdad?, lo que fue la segunda patita, la segunda fecha de la liguilla, la asociación Abate Molina de Villa Alegre, que se llevó a efecto el domingo 1 de diciembre. En el primer compromiso, se enfrentaron Loncomilla y O'Higgins en la primera serie, se impuso el conjunto de Loncomilla por 3 a 1, y pasa a la gran final, donde va a estar enfrentando a Juventud Villa Alegre. Enseguida, en Senior 45, se impuso por la cuenta mínima Liucura al equipo de O'Higgins, Liucura entonces va a estar siendo el rival de Luis Gutiérrez en esta categoría. En Senior 35, Naranjal goleó por 3 a 1 a Unión-Liucura, Naranjal que se va a tener que medir en la finalísima por el boleto que está quedando a Copa de Campeón, con el buen conjunto de Loncomilla. Y finalmente, en Serie de Honor, Santa Elisa, en un apretado y muy disputado y también entretenido partido, se impuso por 3 a 2 a O'Higgins de Estación Villa Alegre. En la cancha no hubo mayores problemas, no hubo ningún tipo de complicación anexa, tampoco así fuera de ella, en las barras hubo muy buen comportamiento. De hecho, la semana pasada elogiamos, valoramos y también agradecimos el buen comportamiento de los distintos simpatizantes, la buena colaboración de los dirigentes, de cada uno de los presidentes de clubes en la asociación Abate Molina, pero nunca se puede cantar victoria. Y créame que cuando ya toda la gente se iba a sus respectivos hogares, muchos se estaban despidiendo, los jugadores se estaban subiendo a sus vehículos, se produjo una pelea, una batalla realmente campal, y acá no le estoy poniendo ni quitando, estoy tratando de hacer lo más objetivo posible, una pelea entre las barras, justamente de quienes animaron el último partido en Serie de Honor, me refiero a O'Higgins de Estación Villa Alegre y a Santa Elisa del sector Loma de las Tortillas, golpes de pie, puño, también hubo palos, hubo botellas, se lanzaron piedras, hubo varios heridos, incluso una señora que nada tenía que ver, recibió una pedrada en pleno rostro, terminó ella siendo internada en el hospital de Linares, muchos también que llegaron heridos con algunas contusiones, con algunos cortes, al consultorio de Vialegre, acá al hospital de San Javier, así que una pelea que llama a extremar los recursos, también que viene a replantear qué va a ser el futuro de esta liguilla, hay que ver cuándo se va a jugar, hay que ver ahora en qué manera se va a llevar a cabo esta gran final, porque hechos como este, recordemos que se estaba impidiendo el ingreso de vehículos, no había expendio de bebidas alcohólicas, o sea, estaba todo dado para tener una muy buena jornada. Sin embargo, los que no entienden, los tontitos, los que nunca faltan, ¿verdad?, y que creen que esto no es deporte, a lo mejor ellos están equivocados de deporte y deberían dedicarse a otra disciplina, no lo vieron así, y generaron un espectáculo francamente deleznable, una situación que esperamos no vuelva a ocurrir, porque llegaron casi 500 personas al estadio municipal, todos testigos de esta cruenta batalla, más o menos 15 a 20 sujetos por cada lado, por cada bando, pegándose con todo, o sea, generando un espectáculo de muy bajísimo nivel, con una violencia que no queremos en ninguna cancha, ni siquiera en ningún deporte de nuestro país. Hace poco veíamos imágenes que dieron la Vuelta al Mundo, allá en la comuna de Los Ángeles, con una pelea que parte en cancha, que termina afuera, incluso con una pistola de por medio, también hubo heridos, aquello dio la Vuelta al Mundo, ¿por qué tenemos que estar desde Villalegre poniendo la nota alta y dando que hablar? Imagínense cuánto hoy día he hablado de la violencia en desmedio de lo que realmente importa, como es lo deportivo. Así que ahora la Asociación Abate Molina debe investigar, debe analizar y debe ser lo más correcto posible y aplicar, aunque sean duras, las sanciones que amerite este caso para que aquello no se vuelva a registrar, no se vuelva a producir y sentar un gran precedente para que ojalá esto no lo emite ningún club en ninguna cancha de nuestro país. ¡Gracias!